¿Qué pasa chicos y chicas? Bienvenidos a vuestro canal favorito Star Wars CCG Unboxing en español. Básicamente, favorito porque es el único en todo YouTube que cuenta esto que estoy contando en castellano. Bueno, pues recordaros darle a like, suscribirse, compartir y comentar para que YouTube nos tenga en serio y le dé más visibilidad y más gente pueda conocer este juego maravilloso que tanto amamos. Y bueno, pues patrocinarme para que deje de ser el loco de las cartas de Star Wars, esas raras, tan complicadas de jugar para que podamos ser algo grande y podamos construir cosas juntos, ¿no? Básicamente esa es la idea de patrocinar, para que juntos podamos ir lejos. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una de las fases de juego, nada más y nada menos que la super importante fase de deploy. Ahí está, super spam. Una de las más importantes, que es la fase de deploy o la fase de despliegue. Bien, vamos por partes. Como veis, hay un montón de cartelitos, ¿vale? Pues vamos a verlos uno a uno porque todos son conceptos súper importantes que tenemos que tener en cuenta para poder jugar esta fase de forma correcta. En primer lugar, lo que tenemos que diferenciar es entre replace, deploy y play, ¿vale? Replace y deploy se hacen en la fase de deploy, véase de despliegue. Lo de que deploy se haga en la fase de deploy es de perogrullo, pero es importante remarcarlo. Reemplazar y desplegar se hace exclusivamente en la fase de despliegue. Play, lo que viene a ser jugar algo, ¿vale? Jugarlo, hacer que se ponga en acción, ¿vale? Se hace en la fase, en cualquier fase del juego, ¿vale? En cualquiera de las fases del juego yo puedo jugar tanto en mi turno como en el de mi compañero. Bueno, en cualquiera de estas fases menos en la de comienzo en cualquiera de estas fases activación, control, despliegue, combate, movimiento incluso hasta en la fase de robar o en la fase de final de turno, ¿de acuerdo? Yo puedo jugar cosas pero reemplazar y desplegar yo solo lo puedo hacer en la fase de deploy en la que estamos ahora hablando, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué se deploy? ¿Qué se hace despliegue? Bueno, pues deploy se hace prácticamente todas las cartas se hacen deploy, ¿vale? En concreto los fes que son las que más puede confundir ¿Ves? Se hace deploy incluyendo los inmediate fes que ya hemos visto ¿De acuerdo? Tendréis abajo en la caja de comentarios el enlace a la lista de reproducción de cómo jugar y aquí en la parte de arriba os pondré lo que tiene que ver con fx ¿De acuerdo? Bien Aquí arribita Aquí arribita ¿Vale? La tarjetita que tiene que ver con las cartas rojas ¿Vale? Con fx y interrupt Los fx y los inmediate fx aunque tengan efecto inmediato ¿Vale? Se hacen deploy como bien indica el texto de la carta Lo vemos ahí, ¿verdad? Señores Lo vemos Deploy Pues esto se hace exclusivamente en la fase de despliegue Los fx se pueden poner en la fase de despliegue Salvo los inmediate que se pueden poner en cualquier fase de juego y tienen efecto inmediato pero funcionan como efect por eso son inmediate fx y por eso no son interrupts Los interrupts ¿Vale? Del tipo independientemente que sean se hacen play y se pueden jugar se ponen en juego se pueden jugar en cualquier momento Deploy como ya he dicho es plantar en mesa ¿De acuerdo? Y luego hay una categoría que es replace ¿Qué cartas se hacen replace? Pues las cartas que se hacen replace son aquellas que se sustituyen Por ejemplo los 3xWin que tengo yo aquí en Tatooine y en la fase de despliegue los reemplazo por el xWin Squadron Están todos junticos ya hemos visto las reglas como funciona ¿Vale? Tendréis abajo el enlace pues yo lo sustituyo Otra cosa que también se reemplaza son las personas Ya sabemos lo que es una persona ¿De acuerdo? Pues eso también cuando yo tengo Correcto Cuando yo tengo una persona por ejemplo tengo esta cuando yo tengo una persona y la quiero reemplazar por otra ¿Vale? Una carta la quiero reemplazar por otra es la misma persona ya hemos visto las reglas pues lo hago en la fase de despliegue y como ya sabemos solo puedo reemplazar una carta de la misma persona por otra una vez por turno si yo tengo siete personas distintas puedo reemplazar las siete pero no puedo volverlas a reemplazar en ese mismo turno ¿De acuerdo? Y se hace en la fase de despliegue ¿Vale? Hay algunos effects que a lo mejor me permite jugarlos más allá de la fase de despliegue en la fase me dice en concreto en la fase de activación en la fase de control en la de despliegue en la de combate me lo vendrá en el texto de la carta me lo dirá en el texto de la carta ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez hemos visto ese concepto vamos a ver la siguiente historia ¿Dónde puedo yo desplegar o dónde yo no puedo desplegar? Vale, pues yo solo puedo desplegar donde tengo básicamente iconos de la fuerza ¿De acuerdo? Donde tengo iconos de la fuerza donde tengo sablecitos dependiendo del lado en el que esté dark side o light side yo ahí podré desplegar ¿De acuerdo? Bien ¿Qué más? Importante ¿Dónde tengo sablecitos? ¿Vale? Hay localizaciones en las que yo no tengo sablecito del otro lado no puedo desplegar ¿Vale? Pues otra localización donde yo no tengo sablecito de uno de los lados en el lado en el que no haya sablecito no se puede desplegar en el lado en el que no haya sablecito no se puede desplegar si me podré mover a estas localizaciones ya veremos como en el vídeo de la fase de movimiento pero si no hay sablecito no me puedo desplegar ¿Vale? Aquí no hay sablecito en ninguno con lo cual a esta solo se puede acceder moviendo y ni que decir tiene de las dos localizaciones que hay en el juego que solo tienen texto por un lado ¿De acuerdo? Ni que decir tiene Evidentemente aquí la otra parte ni pincha ni corta no puede hacer nada Evidentemente ¿Vale? hay cartas que nos permiten ¿Vale? Cuando la caja de texto no tiene icono de sablecito hay cartas que nos permiten hay efectos Inmediate FX y FX que nos permiten poner un icono aquí ¿De acuerdo? Eso ya los veremos no os preocupéis no os pongáis nerviosos lo veremos ¿Vale? Pero no puedo contar todo en un vídeo porque si no duraría 5 horas y no lo vería nadie y sería un coñazo yo mismo me volvería loco Así que vamos poco a poco ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay cartas que permiten que una localización que no tiene icono de sable en la caja de la localización pueda tenerlo Entonces cuando lo tenga por esa carta especial que modifica la carta que ya está en juego sí que podré desplegarlos Hasta entonces caca no se puede por eso como esas cartas existen se hicieron estas dos en donde salvo que cambien las cosas en el juego y se pueda reemplazar por otro tipo de cartas esta no la estrella de la muerte sí se puede reemplazar por eso estas ni siquiera tienen texto del otro lado digamos que son las que las que compensan una con la otra ¿Vale? Pues ya está este es el glorioso rendecibus point y la estrella de la muerte que el que no conozca la estrella de la muerte pues que estás haciendo con tu vida chaval ya te tienes que ver las películas y enterarte de que es la estrella de la muerte o sea wukipedia y ya vamos a empollarnos que es la estrella de la muerte las distintas estrellas que ha habido no te la voy a contar en este vídeo no te lo mereces lo siento chaval venga mírate que es la estrella de la muerte por favor y el rendecibus point bueno con esto voy a romper una lanza a vuestro favor si no sabéis lo que es pues os veis el imperio contraataca y el retorno del jedi de acuerdo que no sé que hacéis con vuestra vida si no lo habéis visto ya pero bueno se supone que estéis aquí porque os gusta Star Wars bueno voy a dejar de meterme con vosotros bueno ahora vamos a ver otro concepto que es el coste de uso o deploy cost coste de uso o coste de despliegue vale deploy cost bueno donde viene el deploy cost eso ya lo hemos visto en los distintos tipos vale es el pero lo voy a volver a repetir es la que está aquí arribita es la que está aquí arribita vale el número negrito en blanquito eso es el coste de despliegue de acuerdo en esto está claro vale las cartas que tienen el cuadradito este que veis ahora el único que veis ahora vale el 3 el tal en el caso de las criaturas que haría un vídeo exclusivo sobre criaturas tendréis un vídeo exclusivo sobre criaturas es este de aquí vale algunos puede tener 0 puede variar vale dependiendo de lo que sea vale pues ese es el famoso deploy cost o coste de despliegue venga vamos a verlo grandecito a ver si quiere el móvil ahí está en grandecito de acuerdo vamos a verlo aquí en grandecito vale el super rancor cuesta 6 de acuerdo vale pues ahí está vale el coste de despliegue ¿qué es lo que ocurre? que hay cartas donde yo no tengo esa información de acuerdo como yo no tengo esa información pues el coste de despliegue es 0 si tengo una carta donde no me indica cuál es su coste de despliegue se asume coste de despliegue 0 las localizaciones tienen coste de despliegue 0 vale bien madre mía ya estoy mezclando cartas me voy a hacer luego la picha un lío para contaros las cosas montoncito vale ¿qué ocurre? pues que en los interrupts generalmente me dirá pues aquí en concreto me dice use one force to discard lo que sea me suele indicar en el texto de la carta cuál es el coste de poner en juego de play el interrupt ¿de acuerdo? por eso yo hablo de coste de uso tendríamos dos costes de uso el coste de poner en juego el coste de replace que algunas cartas tienen coste de replace pero ya más adelante ya las veremos no os preocupéis son reglas bueno son de expansiones que todavía no he conseguido acceder a las reglas por lo que os cuento en el vídeo sobre los distintos tipos de reglas pues eso todavía no lo tengo ¿vale? y aquí estará el enlace de los distintos tipos de reglas y cómo vienen y cómo se pueden conseguir ¿de acuerdo? aquí está bueno ¿qué me iba? entonces ¿qué es lo que ocurre? que en la carta os indicará y en el caso de las armas ¿de acuerdo? os indica pues use one force to deploy use one force to deploy o deploy free on pepito de los palotes deploy free on loot deploy free on leia deploy free on any smuggler whatever os pondrá free o el coste que tiene el caso de desplegar las armas ¿de acuerdo? que de nuevo en la fase de despliegue y los interrupts donde nos dé la gana ¿vale? bien ya hemos visto eso siguiente ¿qué concepto tenemos que ver? ¿vale? las restricciones de despliegue o como viene aquí a ver que está por el cartel como viene aquí en este cartelito eh tontería uno se da cuenta de sus fallos y se ríe de los mismos las deploy restrictions ojo que bien me ha salido lo voy a volver a repetir las deploy restrictions o los ojo me acabo de quedar en blanco al hablar en inglés se me activa la neurona o las restricciones de despliegue eso perdonadme chavales que a veces al cambiar de un idioma a otro me quedo en blanco por eso dejé de hacer vídeos en esos idiomas las deploy restrictions o restricciones de despliegue ¿vale? ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿vale? pues que las cartas en el texto de la carta y a veces en el lore de la carta ¿de acuerdo? nos viene pues por ejemplo este solo se puede bajar en la estrella de la muerte pero se puede mover a cualquier sitio ¿bien? este dice que se tiene que desplegar en un desierto o en cualquier sitio de Tatooine yo este por ejemplo no lo podría desplegar en una jungla ¿ok? luego este me dice que lo tengo que desplegar en Dagobah con lo cual en la mesa que tengo puesta ahora mismo con los planetas que tengo puestos ¿vale? con Kessel ¿era Kessel al final o puse a Tatooine? no se ve sí Kessel Kessel con los asteroides vamos a moverlo que se ha quedado fuera de foco en fin historias bueno con el despliegue que tengo ahora mismo ¿vale? a este señor yo no lo podría desplegar ¿vale? si tengo solo estas localizaciones en juego yo a este señor no lo podría desplegar porque solo lo puedo desplegar en Dagobah necesito que esté el sitio de Dagobah necesito que esté el sistema de Dagobah o alguna localización de Dagobah algún sitio de Dagobah para poder bajar a este señor si no no lo puedo bajar este por ejemplo dice deploy on any Skywalker pues cualquier carta que en el texto de la carta o en el lore de la carta me diga que es un Skywalker le puedo plantar este sable tranquilamente gratis no me cuesta nada ¿vale? esta es una de las cartas que tendría simplemente el condicionante de la fase en el caso del emperador pues por ejemplo me dice que nunca se mueve o despliega nunca despliega o se mueve y ni siquiera dentro de una nave siempre que el oponente la esté ocupando ya hemos visto lo que es ocupar una localización lo que es tener presencia y toda esa historia ¿vale? de nuevo el resto de reglas para jugar es que como me dedica a poner tarjetas no me cambien ya os lo he dicho está abajo en la caja de comentarios la lista de como se juega tendréis ahí todo os lo contaré todo en un vídeo no puedo porque nos morimos todos yo el primero o sea ya habéis visto lo que tengo que organizar en montoncitos para que no se me vaya pues imaginaros con ejemplos y todo para no andar improvisando bueno que me voy al final del vídeo y me alargo ¿me quieres enfocar esto? por favor gracias vale pues este en concreto no despliega y tal donde haya peña del otro lado por resumir el unity effect pues solo se puede desplegar en un sitio de la estrella de la muerte que este es el el death star death star plants que ese bueno da igual este solo se puede desplegar en hot con lo cual aquí no lo podría bajar ni tampoco lo podría reemplazar cuidadito ¿vale? tampoco lo podría reemplazar ¿vale? si yo tengo a este look que veis aquí joder justo acabo de desenfocar si yo tengo a este look que veis aquí tapadete ¿vale? lo tengo puesto por aquí por cualquier lado y lo quiero reemplazar por este no lo podría reemplazar ¿vale? o cualquier otro look por este no lo puedo reemplazar lo he explicado en su momento en eso y luego hay algunas hay algunas localizaciones que si dices ¿vale? may not deploy to bespin coruscant dagobata ¿vale? que son generalmente suelen ser este tipo de localizaciones ¿vale? las genéricas o sea las genéricas las restringidas ¿vale? tiene el rombito por acá que tienen limitaciones a la hora de poder ponerse y en qué planetas se pueden poner ¿de acuerdo? ¿vale? porque como son genéricas pues en algunos planetas no se puede jugar el desierto como comprenderéis pues en dagobah en coruscant o en bespin o en hod o en kesel o en nabu no se va a poder jugar un desierto tiene sentido si pensamos si pensamos el tipo de planeta veremos que tiene sentido donde nos limitan poder jugarla o no jugarla ¿vale? y luego están pues este tipo de localizaciones que te dice exclusivamente donde se pueden poner en este caso el sanscroller ¿vale? en cualquier sanscroller pues se puede poner esta localización y esta localización como bien indica el nombre tiene que ver con el sanscroller con esto ¿de acuerdo? bien vamos a seguir ¿qué más cositas? ¿vale? ¿qué pasa con los personajes? ¿vale? ¿qué ocurre con los personajes? bueno pues ya hemos visto vamos a ver cómo y dónde se pueden poner los personajes ¿vale? pues yo a Luke lo primero que tengo que hacer es mirar el texto de la carta ¿tiene alguna restricción el texto de la carta que me diga que no la puedo poner en Tatooine o en Castle? vale bien no pues entonces esto en principio la podría bajar la podría desplegar la podría poner en juego ¿de acuerdo? ¿dónde la puedo poner en juego? ¿vale? pues los personajes se pueden poner en juego en sitios ¿de acuerdo? los personajes se pueden poner en juego en sitios este en concreto pues también yo lo puedo poner en sitios ¿de acuerdo? o también los personajes se pueden poner en juego ¿de acuerdo? como pilotos de naves para eso el personaje tiene que ser piloto ¿de acuerdo? ya hemos visto los iconitos de los personajes si el personaje no es piloto os lo voy a recordar si el personaje no es piloto enfócame cariño ahí está si el personaje no es piloto pues no se puede poner esta nave no tiene piloto ¿vale? pues yo podría poner el personaje como piloto en un sitio donde se puedan desplegar las naves en un planeta en concreto ¿vale? como este es un Starfighter es un caza lo puedo poner en un planeta lo puedo poner en un sector de asteroides lo puedo poner en otro planeta o lo puedo poner en un sector de nubes o lo puedo poner aterrizado en un en un me saldrá en un docking bay ¿vale? en un muelle de atraque lo puedo poner aterrizada la nave ¿vale? y luego ya lo podremos ver a donde quiera es importante ya veremos en naves que pasa con las naves pilotadas y las no pilotadas ¿vale? y luego también todos los personajes ¿vale? obviamente para que sea piloto tiene que tiene que tener el icono de piloto yo por ejemplo Akbar tiene el icono de piloto lo puedo poner pilotando una nave ¿de acuerdo? lo puedo desplegar pilotando una nave pero sin embargo este señor no tiene el icono de piloto yo no lo puedo poner pilotando una nave porque no es piloto no tiene ni puñetera idea de pilotar tanto una nave como como un vehículo ¿de acuerdo? pueden pilotar vehículos y en el caso de los droides ¿vale? irían como pasajeros y el resto de personajes pueden ir como pasajeros en una nave capital me va a decir en el texto de la carta en el texto de la carta me va a decir se pueden añadir tres pilotos y cuatro pasajeros eso quiere decir que si yo tengo esto que si yo tengo esto enfócame enfócame por favor enfócame hola hola ahí está a veces le cuesta este es un móvil viejito y tal que si yo tengo esto le puedo añadir hemos dicho tres pilotos y cuatro pasajeros ¿de acuerdo? vale vale pues si yo tengo la nave aquí yo le puedo añadir tres pilotos un piloto este no este no esto es una nave dos pilotos y el tal pues yo le puedo desplegar estos dos como piloto y entrará en juego lo que hagan como piloto y luego tres pasajeros o hasta cuatro pasajeros hasta el límite de lo que me diga la carta ¿vale? esos son los sitios donde se pueden desplegar los personajes una cosa importante en el caso de este tipo de naves ¿vale? que ya vienen con piloto ok que ya vienen con piloto en el caso de este tipo de naves ¿vale? yo aquí no puedo desplegar nada ¿vale? estas son las las genéricas los EWIN XWIN TIEFIGHTERS etc porque ya tienen piloto y ya tienen y ya tienen androide de astromegración de para hacer el cálculo del hiperespacio con lo cual aquí yo no puedo desplegar nada ¿de acuerdo? entonces olvidaros no se podría desplegar nada de esto o sea quiero decir si yo pongo esto si yo pongo esta nave no se puede desplegar ¿de acuerdo? ya está ya está el despliegue no se puede añadir nada aquí sí aquí no en el texto de la carta me lo indicará y luego también otra cosa que ya no sé si os he contado o no os he contado que es importante es que cuando yo despliego una nave sin piloto ¿vale? no tiene pilotito tiene pilotito es muy sencillo si tiene el icono de pilotito tiene pilotito si no tiene el icono de pilotito no tiene pilotito es una unpiloted starships ¿qué es lo que ocurre? que esto cuenta como una acción ¿vale? una acción sin embargo esto y cada pasajero que yo le añada o piloto extra que yo le añada a esta nave va a contar como una acción cada carta sin embargo estas dos cartas juntas la nave con un piloto la nave sin pilotar con un piloto va a contar como una acción eso es importante ¿vale? porque hay cartas que reaccionan a las acciones y toda la historia ¿vale? ¿qué más cosas? los vehículos bueno la voy a dejar aquí por si la necesito los vehículos ¿dónde puedo desplegar los vehículos? ¿vale? bien pues los vehículos yo los puedo desplegar a ver que se me va el pilotito yo los vehículos los puedo desplegar en un sitio ¿vale? y los puedo desplegar algunos en un sector ¿vale? obviamente en un sector de nubes obviamente como comprenderéis este aquí no lo puedo desplegar porque básicamente este no vuela o sea vamos a utilizar un poco la imaginación ¿de acuerdo? y el sentido común este aquí no lo puedo desplegar y en el espacio KK vehículos en el espacio KK ¿vale? y también si tienen docking bay capability que no sé si este que no sé si este tiene docking bay capability si ves tiene docking bay capability ¿vale? entonces como tiene docking bay capability yo puedo desplegar los vehículos transportados cualquier tipo de vehículo transportados dentro de la nave porque tiene docking bay capability ¿vale? no entrarían como cartas participantes dentro del combate no se contarían ya lo veremos en la fase de combate pero yo los puedo transportar ahí ¿de acuerdo? incluso hasta con el piloto yo lo puedo transportar ahí ¿vale? eso es otra cosa que me ha dejado con el docking bay capability yo puedo desplegar los star fighters de hecho me lo dice ¿vale? yo puedo desplegar los star fighters dentro de el muelle de la docking capability de la nave ¿de acuerdo? de las capital starships ¿vale? suelen ser solo las capital las que tienen tal entonces yo puedo desplegar dentro ¿vale? las naves que a mí prácticamente me dé la gana no me preguntéis si hay límite o no hay límite lo pondré en la caja de comentarios lo revisaré ¿de acuerdo? bien eso es importante y lo mismo pasa con los vehículos yo los vehículos ¿vale? los puedo poner aquí tengo ¿vale? un super un super mon calamari star destroyer o sea star cruiser ¿vale? y me dice has ship docking capability ¿vale? pues como tiene muelles ¿vale? tiene cargo posibilidad de carga pues yo los puedo y aquí de hecho me dice mira me dice meia cinco pilotos seis pasajeros un vehículo y tres star fighters pues me acaba de responder el ship docking capability de este no le puedo poner cazas os lo he contado mal lo siento es simplemente tres pilotos y cuatro pasajeros aquí no puedo añadir en la carta nos lo pondrá se acaba de resolver la duda ya no os lo tengo que poner en la caja de comentarios esto no los podría desplegar ahí pero si yo tengo junto con la tantí B4 yo tengo el mon calamari star cruiser yo le puedo poner un vehículo me decía ¿no? ¿cuánto? ¿cuánto me decía? me dice enfócame ahí está un vehículo y tres star fighters ¿vale? pues yo aquí le puedo meter un vehículo ya no le podría meter otro le puedo meter pasajeros y toda la historia y un vehículo y le podría poner pues hasta tres cazas ¿vale? que es lo que me dice en la carta ¿vale? esos son los sitios donde se pueden desplegar los vehículos ¿de acuerdo? es importante también el concepto de nuevo que ya os lo he contado antes pero lo voy a volver a contar de vamos a dejar este aquí ¿de acuerdo? y esto va aquí esto va aquí ¿vale? de que los vehículos que no están pilotados ¿vale? yo los puedo desplegar en cualquier sitio ¿de acuerdo? ¿vale? bien importante no en cualquier sitio ¿de acuerdo? no en cualquier sitio porque recordaros en cuanto a vehículos que hay sitios que están abiertos o sea interior sites y exterior sites ¿vale? yo los vehículos solo los puedo desplegar en aquellas localizaciones vehículos y naves solo los puedo desplegar aterrizados en aquellas localizaciones que sean exteriores ¿de acuerdo? ¿dónde está el desierto? lo tenía por aquí en aquellas localizaciones que sean exteriores ¿de acuerdo? aquí está en aquellas localizaciones que sean exteriores ¿de acuerdo? esto es una localización exterior purita y durita ¿de acuerdo? ¿lo veis? ¿ok? es una localización exterior entonces en esas localizaciones que son exteriores yo podré desplegar vehículos y podré desplegar starships vehículos y naves pero en localizaciones interiores en localizaciones interiores como la cantina yo no puedo desplegar vehículos ni puedo desplegar naves solo puedo desplegar personas ¿de acuerdo? eso es súper importante ¿ok? y yo al contrario que las naves yo puedo desplegar un vehículo que esté vacío sin pilotar y luego le puedo poner el piloto ¿de acuerdo? es la misma regla este no podría pilotar el vehículo este sí podría pilotar el vehículo este no podría pilotar el vehículo ¿de acuerdo? porque no tiene ningún icono y en concreto este tiene el de piloto este no tiene el de piloto este tiene el de piloto ¿de acuerdo? esta sí podría pilotar el vehículo y este sí podría pilotar el vehículo ¿cuántos pilotos se pueden poner? pues me lo pondrá en el texto de la carta porque son magníficos me pondrá que puede llevar cuatro pasajeros y en el caso de que no lo indique puede llevar un piloto con lo cual aquí sería uno pilotando y los otros tres como pasajeros ¿de acuerdo? con todo lo que implica que sean pasajeros que veremos en las distintas fases ¿de acuerdo? bien importante quedaros con que los vehículos se pueden desplegar vacíos ¿ok? los vehículos se pueden desplegar vacíos ¿vale? eso es importante se pueden desplegar sin piloto ¿qué ocurre? ¿qué pasa con las naves? ¿vale? bien las naves ¿dónde se pueden desplegar? las naves se pueden desplegar en cualquier sector del espacio se pueden desplegar en sistemas en sectores de asteroides con la regla de asteroides planetas y en sectores de nubes y también se pueden desplegar aterrizadas en los docking bay ¿de acuerdo? ya os lo he contado y en las localizaciones exteriores como por ejemplo Space Port Street que es otra localización exterior o como por ejemplo el desierto que lo tengo aquí a mano ¿vale? yo podría desplegar la nave aterrizada estaría aterrizada ¿vale? con las consecuencias que tiene a la hora de la fase de combate no podría intervenir en combates porque la nave está aterrizada no está volando son las reglas tengo que mirar a ver si en cierto tipo de localizaciones se puede desplegar un Starfighter una capital starship sé que no eso os lo digo tengo que mirar a ver si en este tipo de localizaciones abiertas se puede desplegar una nave para que pueda participar en un combate ¿de acuerdo? tengo que verlo ¿qué es lo que ocurre? que las naves ya os he dicho donde se pueden desplegar ¿vale? los Starfighters se pueden desplegar aquí 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 y aquí por resumir ¿vale? el aquí esto es un planeta esto es un sector de asteroides esto es otro planeta ¿vale? un system lo que se llama system ¿vale? esto es un sector de nubes que también se pueden desplegar y pueden participar en combate los Starfighters se podría desplegar en un docking bay que está aterrizada en una localización interior no en una localización interior no y en una localización exterior como puede ser el desierto o como puede ser el esta otra ¿vale? la del la del Space Port Street ¿vale? se podría desplegar aterrizada también ¿de acuerdo? es un poco gore aterrizar tal luego es Multan ya lo hemos visto en las películas pero bueno en la nueva de Disney no voy a comentar más y el otro tipo de nave las Capital Starship aquí caca aquí caca en este tipo de localizaciones que son localizaciones exteriores caca y se pueden desplegar exclusivamente en sistemas o planetas y en sectores de asteroides porque es una Capital Starship no se puede desplegar en otro sitio y luego tenemos un tipo de nave que está entre medias que ya hemos visto que son los famosos Freighter enfócame Freighter enfócame enfócame ahí está los famosos Freighter que si os dais cuenta aquí dice Starfighter con lo cual siempre que ponga Starfighter ¿vale? la nave va a poder desplegarse igual que un Starfighter que es lo que os he dicho antes os lo voy a volver a contar ¿vale? se puede desplegar aquí en sectores de nubes se puede desplegar en sistemas en sectores de asteroides y en exterior sites ¿de acuerdo? exterior site exterior site interior site kaka interior site kaka ¿de acuerdo? no se puede desplegar ahí y luego tenemos dentro de estas de estas ¿vale? de los Freighters tenemos los que indica que es Starfighter con lo cual regiría la regla de Starfighter y luego tenemos otros que pone que son Capital ¿de acuerdo? pero sin embargo nos indica deploy and move like a Starfighter con lo cual resuelto se pueden desplegar como un Starfighter eso quiere decir que lo puedo aterrizar aquí en las interiores kaka en las exteriores lo puedo aterrizar me pondrán multa como nos ha contado en en la tercera de estas en la segunda de las de Disney ¿no? que les pasa ahí en el planeta casino ese de bueno me callo en la de las nubes lo podré desplegar como es como mueve y se despliega como un Starfighter lo puedo desplegar en un sector de nubes en un planeta en un sector de asteroides y en un tal ¿de acuerdo? y eso es todo lo que os quería contar ¿vale? bueno pues tengo tengo varios como podéis ver y ya está importante Unpiloted Starfighters o lo que viene a ser Starfighters sin pilotar ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa con ellos? como como vosotros veis aquí ¿vale? aquí no está el icono de piloto este si tiene un icono de piloto ¿de acuerdo? bien yo ya os he contado que los vehículos sin piloto ¿de acuerdo? aunque me los puedan robar si me los pueden robar yo los puedo desplegar pues si no tengo para desplegar al piloto ¿vale? yo tengo esto en mano ¿vale? yo tengo estas dos en mano ¿de acuerdo? yo tengo yo tengo estas dos en mano entonces yo estas dos no las puedo desplegar ¿de acuerdo? no tengo no tengo fuerza para desplegarlas pues despliego esto vacío y en el siguiente turno despliego esto me lo pueden robar me la juego pero tal pero sin embargo las naves ¿vale? sin piloto yo no las puedo desplegar en el espacio ¿de acuerdo? o en el sector de nubes yo no las puedo desplegar vacías si las puedo desplegar vacías aterrizadas pero no las puedo desplegar aquí en cualquier sitio que no sea un docking bay o una localización exterior donde la nave ha aterrizado y la puedo desplegar vacía como si estuviera aterrizada ya se subirán los pilotos en el resto de localizaciones digamos donde están en el aire donde debería estar volando no puede estar vacía tiene que estar con un piloto ¿de acuerdo? me da igual el número de pilotos el piloto que sea y tal de nuevo este no es piloto no podría pilotarla y a la hora del despliegue cuenta con una yo no puedo hacer esto pero si la puedo desplegar vacía dentro de una nave me dice el texto de la carta que no pero esta sí porque me dice el texto de la carta que sí ¿de acuerdo? bien ¿y qué pasa con las armas? pues con las armas de nuevo tenemos un montón de armas vamos a utilizar el sentido común ¿de acuerdo? pues dependiendo del tipo de arma yo lo podré desplegar en una persona o sea en una nave o en una persona ¿de acuerdo? como es obvio ¿vale? y en el texto de la carta me dirá donde sea importante las armas en personas solo se pueden desplegar en aquellos que tengan el icono de guerrero ¿ok? que ya lo hemos visto el icono de guerrero este no tiene icono no le puedo desplegar armas no tiene icono de guerrero no le puedo desplegar armas esta sí a luz sí este solo es piloto no le puedo desplegar armas ¿de acuerdo? y luego pues en las distintas naves o vehículos pues utilicemos el sentido común para ver que yo a Leia no le puedo desplegar el X-Win ¿vale? Starship weapon no puedo simplemente lo mismo con los torpedos de protón lo mismo con esta etc 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 ¿vale? pues eso es lo que pasa con las armas y algunas armas tienen restricciones de despliegue como es esta ¿vale? que solo se puede poner en Luke o como esta que ya hemos visto que solo se puede poner en un Skywalker con una ability 3 o mayor ¿vale? bien pues eso es todo lo que hay que decir de las armas utilicemos el sentido común y no hagamos burrada le voy a poner el arma a este tío le voy a poner al vehículo no caca ¿vale? utilicemos el sentido común y con los devices pasa tres cuartas de lo mismo tengo un montón de devices utilicemos el sentido común leamos el texto de la carta y veamos donde se puede poner ¿de acuerdo? porque nos lo va a indicar nos va a indicar que las condiciones de despliegue que tiene cada uno ¿vale? tengo un montón de devices ¿vale? este se podría poner en un sitio en un sitio exterior con las condiciones que me indica ¿vale? concretamente a Twin este se lo puedo poner a cualquier guerrero ¿vale? ya hemos visto los guerreros esto se lo puedo poner a un personaje que haya sido desarmado después de haber sido desarmado etc etc esto se lo puedo poner a un droide astromecánico ¿vale? que tendrá que ser un droide que me indique astromec droid y esto se lo puedo poner a un droide R2 pues tendrá que indicar en el nombre de la carta una R ¿vale? un R quiere decir que yo le puedo desplegar esto pues lo mismo nos viene indicado en el texto de la carta los devices y luego tenemos el caso especial es el de los efectos que me indicará si se pone en mesa ¿vale? si se despliega en mi lado de la mesa en mesa en mi lado de la mesa o se despliega este vuelve a ser en mesa o se despliega en una localización del oponente o se despliega en una marca exterior etc etc de nuevo los efectos tienen restricciones de despliegue dependiendo de de donde se despliegue pues tendrá un efecto otro ¿vale? leamos el texto de la carta veamos y utilicemos el sentido común y bueno pues esto es todo lo que os quería contar de la fase de despliegue ya hemos visto las distintas restricciones de despliegue ya hemos visto como se despliega en el vídeo de uso de la fuerza ya os he contado en el vídeo de ciclo de la fuerza ya os he contado como se hace ¿vale? yo tendría el mazo lo voy a volver a repetir a ver si no se me corta el vídeo porque me queda poquito espacio ¿vale? vamos a suponer que yo tengo el mazo por aquí pues de nuevo yo activo fuerza por los iconos que tenga activo tan 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 y luego tan tan y luego para desplegarlo para usar la fuerza uso la fuerza ¿vale? y lo pongo en la pila de usadas para desplegar el equivalente al coste de despliegue que tenga la carta ¿vale? lo tenéis con más detalle en el vídeo que os pondré por aquí de el ciclo de la fuerza o force life ¿de acuerdo? y bueno chavales pues esto es todo la fase de deploy es un vídeo larguito tiene mucha información verlo con calma con paciencia no os atosigáis es cierto es un juego complicado y nada pues acordaros de suscribiros darle a like compartir bla 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 venga nos vemos no doy la paliza y ayudarnos animaros a que esto crezca de verdad sumaros a que crezca y patrocinarme porque tengo ideas super chulas venga nos vemos hasta luego y otra regla importante que también se me olvidaba yo puedo desplegar el número de armas según dicen las reglas yo no le veo mucho sentido y el número de devices infinito que me dé la gana por vehículo nave o personaje pero pero solo puedo usar un device y un arma por turno de todas las que tenga yo sinceramente puesto que si se me cargan el personaje el vehículo o la nave todo lo que tenga encima se va a la pila de perdidas a la lost pipe pues yo realmente descargo lo que voy a o sea despliego lo que voy a usar pero bueno simplemente es un consejito y creo que con esto es todo voy a seguir repasando las reglas si me dejo algo más lo tendréis ahí atrás el vídeo no habrá acabado de acuerdo disculpadme venga chao una cosa importante que se me olvidaba vale en el caso de que haya un vehículo vacío o una nave vacía sin pilotar en cualquier sitio a ver donde tengo una nave vacía sin pilotar una nave vacía sin pilotar en cualquier sitio donde está aquí está el de Fiance por ejemplo una nave vacía sin pilotar en algún sitio o un vehículo vacío en alguna localización yo no voy a poder desplegar un personaje en una nave en una nave o en un vehículo que no sea mío vale que esté en el otro lado salvo que yo lo robe de acuerdo ya veremos la regla de robar ya tendréis un vídeo con la regla de robar o tenéis ya un vídeo con la regla de robar yo no lo puedo desplegar vale yo solo puedo desplegar en mis propios vehículos y en mis propias naves lo mismo pasa con las armas y lo mismo pasa con los devices de acuerdo yo solo puedo desplegarlos en las cosas que son mías de mi lado lo de light va en el lado light y lo de dark va en el lado dark salvo que se apliquen reglas como digo de robar y todo este tipo de historias que ya veremos más adelante de acuerdo importante se me olvidaba venga ahora sí chao y por último me dejaba los efectos vale de acuerdo la regla para hacer deploy de los efectos para desplegar los efectos dice que se pueden desplegar en cualquier parte que indique el efecto como ya os he contado sin necesidad de tener barritas de sable de luz o iconos de sable de luz en la caja de texto donde vayamos a desplegarlo o en la zona donde vayamos a desplegarlo y sin necesidad de tener presencia en el texto y ahora sí ya acabamos con las reglas de deploy de todas las cartas o de la gran mayoría de cartas si hay alguna otra carta que me haya dejado lo veremos en futuros vídeos señoras y señores chavales y chavalas ya tienen todas las reglas de deploy disfruten adiós